Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes ya a todos los señores y señoras concejales. ¿Por qué presenta esta proposición el Partido Popular? Pues la contestación es bien fácil. Queremos solucionar y mejorar la vida de todos los vecinos de Madrid por igual. Vivan donde vivan, vivan en un distrito o en otro distrito, en un barrio o en otro barrio, en una colonia o no vivan en una colonia. La proposición, como ustedes pueden observar, tiene seis puntos. Los tres primeros y el último, el sexto, va dirigido a todas las colonias de Madrid. Y los puntos cuatro y cinco van destinados específicamente a la colonia dehesa del Príncipe. Quiero saludar a doña Carmen, una vecina de la asociación que ha venido en representación de esta colonia. Y se debe esta proposición a una visita que realizamos junto con Esperanza Aguirre, la portavoz de nuestro grupo. Y ahí se nos trasladó las injusticias que han sufrido por distintas administraciones, tanto la administración municipal como la administración autonómica. Y lo que tratamos, por tanto, es de solucionar esta injusticia. En primer lugar, tenemos las colonias históricas, como ustedes saben, que se construyeron por la ley de casas baratas al finales del siglo XIX y principios del XX, que pueblan todos nuestros barrios y todos nuestros distritos de Madrid, que tienen origen muy diverso. Normalmente, para los sindicatos, para ofrecer casas baratas a sus afiliados, a los ferroviarios, bomberos, empleados, entonces, como se llamaba la Electra, también a los guardias de la porra, entonces, denominados así, que eran los policías municipales. También tenemos las colonias militares y, por otro lado, numerosas colonias que se construyeron como consecuencia de la expansión de Madrid en los años 60. Yo quería también poner aquí de valor una problemática que sufre una de estas colonias, la colonia Casilda de Bustos, que también está en el Distrito de Latina, de obreros, pero de verdaderos obreros. Estas colonias se construyeron por los obreros que posteriormente vivían en estas colonias para que fueran más baratas y obreros de verdad, no como los que está buscando Pablo Iglesias para llenar sus afiliaciones y sus fotos. Estos obreros de verdad. Y ahora, después de 53 años que el Ayuntamiento de Madrid les plantó sus árboles, ahora doña Inés Avanés dice que no se los va a mantener. En un año y pico se han caído más de 14 árboles con destrozos en el mobiliario urbano, en los coches, etcétera, etcétera. Y ahora ustedes no los están manteniendo y están verdaderamente preocupados porque tienen 145 árboles con enfermedades, que habrá que talarlos, supongo yo, si los técnicos de medioambiente así lo deciden, y más de 69 árboles que hace falta podarlos. Y usted, señora Avanés, les ha contestado que no los va a mantener desde el mes de febrero. Podrá protestar, pero eso dicen los vecinos. Escúchelos y verás cómo les va a decir exactamente lo mismo. Bien, podemos hacer muchas cosas. Como ha dicho antes el señor Barbero, hace falta poner dinero y tener voluntad política. Si no, se pone dinero en el presupuesto complicado. Yo he visto que el señor Sánchez Mato tiene para presupuesto y para el anteproyecto de presupuesto del año que viene más de 176 millones en inversiones financieramente sostenibles y más de una de esas podrían dedicarse a mejorar la vida de las colonias. ¿Qué es que solicitamos en el Partido Popular? La primera cosa que solicitamos en la proposición es que el Ayuntamiento de Madrid, a través del órgano competente, realice un inventario exhaustivo de todas las tolas verdes, aceras, viales, espacios públicos de la Colonia Ciudad de Madrid. Efectivamente, para que tengan todos las mismas condiciones de vida, todos estos vecinos que viven en las colonias. El Partido Socialista ha presentado su primera enmienda relativa a este punto número uno, que lo que añade es la palabra urgente. A nosotros nos parece muy bien, cuanto más urgente, mejor. Con lo cual, esta sí que se la vamos a aceptar. Ahora mismo hay un problema de inventario muy complicado. No se sabe si las zonas de viales, de calzadas, de zonas interbloques, son de propiedad pública, de propiedad privada y si de lo público no se sabe de qué administración estamos hablando. Con lo cual, muchas veces, no se mantiene y si se mantiene son por los pobres vecinos, en unas condiciones, desde luego, malas, tanto económicamente como materialmente para poder solucionar esta problemática. En el punto segundo, pedíamos que se iniciaran las conversaciones con las administraciones afectadas y siempre que quisieran los vecinos se pudiera el poder asumir por parte del Ayuntamiento la recepción municipal de todas estas colonias. Y en el punto tres, hacíamos que, una vez recepcionadas, se hicieran las horas necesarias para mantener la igualdad de todos los barrios madrileños. También el Partido Socialista ha presentado una enmienda, juntando el punto dos y el punto tres, también nos parece adecuado, también lo vamos a aceptar. Es de mínimos, o sea, nuestros puntos son, desde luego, más ambiciosos que los que partían los Partidos Socialistas, pero en el ánimo de que algo se haga, pues se lo vamos a aprobar. Y más teniendo en cuenta que se ve esta proposición en este pleno, que es resolutiva. En el próximo pleno no sabemos lo que va a pasar con las proposiciones de los grupos, pues, por tanto, vamos a aprovechar ahora y que hay que cumplirlo y que es resolutiva para aprobárselo. Los puntos cuatro y cinco están destinados específicamente, como les he dicho, a la dehesa del Príncipe, a la colonia dehesa del Príncipe. La concejala de Latina, en el mes de agosto, le remitió un requerimiento para que hicieran obras en esta colonia. Se han gastado 400.000 euros en estas obras, las están realizando ya. Esto supone 300 euros por cada una de las viviendas. Hay que tener en cuenta que son personas jubiladas, mayores de 65 años, con lo cual es un dinero importante. Y a este dinero ya lo tienen pagado y están haciéndolo a obras, pero ¿qué pedimos a cambio? Bueno, muy bien. No, gracias Romero, el tiempo. Me lo des cuenta de la segunda. Vale, gracias. Ya que están pagando esta cantidad, bueno, pues lo que vamos a hacer es, por lo menos, una pista polideportiva que está en un estado lamentable en una zona sin recepcionar, se recepcione y se arregle. Y si no, una de las zonas que están ya recepcionadas, pues que se haga ahí una pista polivalente deportiva que lo necesitan estos vecinos. En quinto lugar, cuando compraron las viviendas en el año 2004, en la época de bono, en aquel entonces se elegiró por parte de la Comunidad de Madrid el impuesto de transmisiones patrimoniales, en vez del IVA que era el adecuado. Aquellos que pudieron recurrir y hasta el final, y tuvieron dinero para pagar a todos los abogados entonces, pues consiguieron que por sentencia firme se les volviera el impuesto de transmisiones indebidamente pagados en su totalidad, pero aquellas personas que no tuvieron el dinero suficiente para poder recurrir no han tenido acceso a esta devolución de ingresos debidamente pagados. Con lo cual, lo que solicitamos es que se trate igual a todos y por eso es instar a la Comunidad de Madrid para que la haga. Y ya, por último, en sexto lugar, lo que queremos que aquellos vecinos que quieran recuperar sus terrenos por anterioridad hubieran sido recepcionados, pueden hacerlo siempre que todos los soliciten al Ayuntamiento por unanimidad. Este punto sí que es verdadera participación, pero verdadera participación de la buena. Es decir, sí que se da el poder a los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, yo me sigo sin acostumbrar a que me sigan haciendo oposición a la oposición. Esto de verdad es increíble. Yo eso es la primera vez que lo veo. Yo especialmente al Grupo Ciudadanos, porque mire que le gusta, pero sinceramente, gobiernan aquellos señores y ya hace 18 meses. Con lo cual deberían dirigirse. Eso es lo que pasa que, como estábamos hablando ahí, como decía mi portavoz, lo que le molesta realmente, don Bosco, es que usted no ha presentado esta proposición porque le hubiera gustado hacerlo. Sí, porque es una proposición muy interesante, importante para los vecinos de Madrid. Y a usted no se le ha ocurrido. ¿Qué debemos hacer? A nosotros sí. Yo quería darle las gracias a doña Mercedes, porque la verdad es que hemos trabajado muy bien. Hemos llegado a un acuerdo muy interesante para los políticos y para los vecinos de Madrid y para todas las colonias. Y ha sido así y yo se lo agradezco muchísimo. Yo no tengo ningún inconveniente de debatir con doña Mar en la Junta de Latina. Lo que pasa es que todo lo que aprobamos en las proposiciones de la Junta de Latina ha hecho cero. Estamos cero si es Ester, cero Ester, cero Barbero o que cero estamos. Pero todas las proposiciones aprobadas en más de 18 meses, por cualquier grupo, por el tiempo, por favor, nos ha cumplido. Bien, y yo para terminar solamente decirle que ya están gobernando ustedes. De verdad, yo entiendo que al principio nos echarán la culpa a nosotros porque era una manera de cubrir su incapacidad. Pero ya vista la ejecución o en ejecución presupuestaria que tienen en todas sus áreas, y doña Inés la suya, 8,78% de ejecución al 30 de septiembre. Bastante vergonzosa. Y en el resto de las áreas igual, pues ya vayan siendo ahora que asuman sus propias responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias.